Bueno, sábado de Liga Mexicana y hoy vamos a estar reaccionando a el partido de Querétaro con Atlas, el actual campeón de la Liga Mexicana. Gracias por siempre acompañarnos y por favor, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y vamos a reaccionar a más de la Liga Mexicana este día. Así es que nos vamos con el partido. ¡Empezamos! Bueno, ya se juega el minuto 7 y el partido está 0 a 0. Hoy vamos a presentarles el... Hoy vamos a reaccionar al partido de Querétaro con el Atlas. Continúa 0 a 0 el partido de Querétaro con Atlas. No se han podido hacer nada, un poquito amarrado. Bueno, está en este momento las cosas están... Bueno, dice que... Sí, entonces Atlas se presenta con 13 puntos que están en el sexto lugar y Querétaro que está en el décimo. Así que así llegan estos dos equipos. Estamos en el minuto 15 todavía y el marcador no se abre. Pero, contentos de estar disfrutando otra vez la Liga Mexicana. Se han dado unos buenos partidos. No he podido estar estas semanas porque he estado un poco ocupado. ¡Uh, qué buen tiro! ¡Qué buen tiro de Atlas! Vamos a ver si ponen la repetición. La tuvo, pero el arquero se mandó ahí con el... Con el quite. ¡Uh, qué buena le pegó! Bueno, ahí está Querétaro queriendo abrir el marcador. Y no puede. El portero le dice que no. Se viene el tiro de esquina y hicieron el gol los del Atlas. ¡Qué buen gol le salió del Atlas! Quedó la pelota rechazada del tiro y... Golazo de Atlas. Así que abre el marcador. El actual campeón de la Liga Mexicana. Está el tiro de esquina. Cabesea. Y le queda. Bueno, se puso el partido 1 a 0. Atlas le gana a Querétaro de visita, señores. ¡Buen gol del Atlas! Atento el delantero. Bueno, minuto 29. Casi 30 minutos y lo gana el Atlas. Le he puesto gana el Atlas. Y lástima porque el Querétaro ha estado también a punto. Ha tirado a Marco, pero el arquero les ha dicho que no. Buena actuación del arquero. Y le ha dicho que no al Querétaro. Bueno, parece que solicitaron la revisión. Estaban revisando el gol, pero... Dice el árbitro de que es legítimo. Así es que se va a poner en juego el balón en el minuto 30. Y lo está ganando Atlas. 1 a 0. Dos veces había llegado el Atlas. Dos veces nada más. Y en la segunda llegada convierte el gol. Así que hoy Querétaro creo que se le tiene que venir con todo al Atlas. Bueno, por momentos insiste Atlas, pero Querétaro está volcado hacia el otro campo contrario. Minuto 38. Y esto está 1 a 0 en favor de Atlas, que lo gana de visita. Jaja, miren el recorte del arquero. El arquero. Uh, otro más. Buena la del arquero. Bueno, y se andan dando ahí estos. Ahí a media cancha. Minuto 41. Ya casi termina el primer tiempo. Y andan peleando ahí en el área. Pero este... Solo quedan 4 minutos para que se termine esta primera parte. Bueno, tiro de esquina para Atlas. Creo que va a ser la última jugada. Y nada, rechazado. Y dice el árbitro que se acabó. No hay ningún minuto más que jugar. Y lo gana 1 a 0 el Atlas allá en el estadio de Querétaro. A domicilio 1 a 0 ganando. Bueno, y se viene el segundo tiempo. Ya empezando. Vamos a ver si Querétaro logra empatar este partido. Que se le ha hecho difícil. El portero le ha hecho un buen partido. ¿Qué dice el arquero? ¿Y qué dice el árbitro? Y se mueve la pelota. Vámonos con el segundo tiempo. Bueno, se viene el tiro de esquina. A ver si... Ahora sí, al Querétaro. Tiro de esquina. Quiso resortear ahí. Quiso resortear ahí a Angulo. Pero se le va por el lado. Llegamos al 53. Y sigue ganando Atlas. Que se sigue metiendo un poquito arriba en la tabla. Momentáneamente. Estaría quedando quinto. A esperar lo que haga Cruz Azul. Que juega también. Y Querétaro estaría bajando a la posición número 11. Con este partido que está perdiendo en casa. Está buscando espacios. Querétaro le va a mandar un tiro de esquina. Se puso bueno el partido. Querétaro lo quiere empatar. Y está tirando de todo. Bueno, se viene el tiro de esquina. Vamos a ver si el Querétaro lo logra empatar al área. Y rechazado otra vez. Atlas. Rebotando todos los balones. Y se viene contragolpe. Se viene. Se viene Querétaro. Está de ida y vuelta este partido señores. Porque el Atlas se anima por todos los espacios. Y le va a quedar en medio. Dase al lado. Al lado. Allá lo llevas hijo. Eso. Vamos. Échela hijo. Échela al área. Ah, rechace de Querétaro. Otra vez. Le va a quedar. Le va a quedar al. Pégale. Uh, al cuerpo. Cerca el Atlas. Otra vez. Y di vuelta. Se puso bueno el partido. Le va a quedar. Uh, cerca. Cerca el Atlas. Le quedó el remate. Al jugador del Atlas. Y parece que hay algún relajo. Ahí. Uh, le rebotó. Y se fue afuera. Se estuvo cerca. Bueno, tiro de esquina para Atlas. Que sigue insistiendo. Mientras que en el graderío. Parece que algo pasa con los aficionados. Bueno, se viene tiro de esquina. Vamos a ver si se encuentra una pelota del Atlas en el área. Está cerca. Y adentro. Fuera. Nada. Saca de puerta. Balón que va a pertenecer al Querétaro. Saca de puerta. Bueno, muy penoso lo que está pasando en el estadio de Querétaro. Parece que la gente está sintiendo atemorizada por los eventos que se están dando en el graderío. Y se metieron. Están metiendo al terreno del juego. Parece que no se sienten seguros. Pero ahí se están metiendo. El árbitro ha tenido que parar el partido. Ahí está toda la gente metida. Bueno, parece que hubo un problema con las dos barras. Y parece que el partido, no sé si se va a reanudar. Bueno, vamos a ver si reanudan el partido. Porque qué lástima. Estaba bueno. Estaba bueno el juego. Pero parece que algunos aficionados se fueron a meter donde la otra barra. Y la gente se sentía un poco temerosa. Y entonces decidieron meterse al terreno del juego. Que parece que ahí se han sentido un poquito más seguros. Parece que se están dando ahí arriba. Increíble lo que está pasando. Bueno. Increíble lo que está pasando en el terreno del juego. Se están dando las barras. Y no hay quien ponga orden. Las autoridades no se ve nadie. La gente se está corriendo por todos lados. Increíble. Bueno, ahí el portero de Querétaro está tratando de calmar un poco a la gente. Se ha desencadenado toda una estampida por toda la cancha. Y parece que no va a haber nadie que saque a la gente de ahí. Está hasta humo ahí. Es increíble lo que está pasando. Así que bueno. Era partido buenísimo que se estaba jugando. Y parece que no hay de ninguna forma algún tipo de seguridad que pueda poner orden ahí. Así que no sé qué va a pasar con este partido. Pero por el momento así está. Qué barbaridad. Bueno, al parecer no va a seguir la transmisión. Al menos donde lo estábamos viendo. No se sabe si van a reanudar el partido. La verdad se puso fea la cosa ahí. Bueno, pues nosotros hasta aquí vamos a llegar también. Porque no sabemos qué va a pasar. Así que vamos a estar pendientes si lo reanudan. Así quedó. Quedó ganando 1 a 0 y vamos a estar pendientes de cuando vuelven a reanudar este partido. Por lo pronto, muchas gracias. Mañana vamos a reaccionar a otro partido de la Liga Mexicana. Por favor, dejen sus comentarios, sus likes y por favor suscríbanse al canal. Gracias por siempre visitarnos, por siempre estar pendientes de nuestro video. Gracias por sus saludos, que siempre estamos también pendientes de eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedó este partido suspendido. 1 a 0 lo ganaba el Atlas allá en Querétaro. Pero por la invasión ya no seguirá el partido. Así que nos quedamos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y bendiciones. ¡Gracias!